Se va a establecer por primera vez en la Constitución, si se aprueba la iniciativa que vamos a enviar al Congreso, el que se tenga el derecho a recibir una beca para estudiar cuando se pertenece a una familia pobre, becas para estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad. Vamos a presentar esta iniciativa de reforma al artículo 4º de la Constitución. Y algo que no es ortodoxo en el derecho constitucional, vamos a establecer que nunca el presupuesto destinado a las pensiones de adultos mayores y a niñas, niños con discapacidad y el presupuesto para becas sea menor a los anteriores en términos reales.